en qué condiciones fue que se quemó esta casa? Mariano Paredes, esta casa fue un fuego, se penetraban por una ventana y le pegaron fuego a la casa. O sea que fue para robar? Si. ¿Qué fue todo lo que se quemó? No sé, quemó todos los agujares que están ahí. Y se quemaron 352 dólares la vía y el pasaporte. ¿El pasaporte es recién visado? Si. ¿Qué tiempo tenías de visado? Día. Día. Sí, más o menos. ¿Realmente quiénes son los que viven en esta casa? No, yo solo. ¿Fútbol? ¿Más o menos a qué hora ocurrió? A las 11.40 más o menos de la tarde, de la noche. De la noche. ¿Dónde tú estabas cuando ocurrieron? Yo estaba acabando de salir en ese momento.